Sigue siendo tema de conversación y debate en Colombia, dos noticias que en los últimos días se han viralizado en redes sociales. Una tiene que ver con el caso Odebrecht, donde el señor Hambriento Angulo tuvo que pagar una millonaria multa por prácticas de corrupción en los Estados Unidos. Otra noticia es la que sacó Noticias Paracol, tergiversando la información de la campaña presidencial de Gustavo Petro y a la vez sacando esta noticia como cortina de humo para tapar la noticia de Hambriento Angulo. Una noticia que los medios de la desinformación tradicional no han podido ocultar, pero sí han podido cambiar en sus titulares, tergiversando esta información, saliendo en defensa de este poderoso grupo económico de Colombia. Y a la vez han sacado noticias falsas como cortinas de humo, una de ellas es la que sacó Noticias Paracol y que también hoy 15 de agosto del 2023, Inti Asprilla llevó al Congreso en defensa del presidente Gustavo Petro. Además, tocó el tema de la AFLIC, la Fundación para la Libertad de Prensa Tradicional, porque esta fundación no defiende la prensa alternativa, solo defiende los medios de comunicación tradicional o los medios de la desinformación, mejor dicho. Tocó este tema de la AFLIC y además tocó el caso de Odebrecht y el señor Hambriento Angulo. Otro senador que estamos viendo allí en pantalla es Fabián Díaz Plata de la Alianza Verde, también tocó este tema de Odebrecht y vamos a escuchar a continuación para que tengamos más claridad de qué se trata estas dos noticias que son tendencias en redes sociales en Colombia. Bienvenidos a lo más trinado. Voy a hacer esta constancia hablando o tratando el tema de la nota de Caracol titulada El Capo y la Campaña, voy a hablar de Odebrecht y voy a hablar de la AFLIC. En primer lugar, recientemente la AFLIC le ha hecho un llamado de atención al presidente Gustavo Petro, yo también he sido objeto de llamados de atención por parte de la AFLIC, en el sentido que cuando se controvierte una nota se está violando la libertad de prensa. Creo, y esto lo digo desde el debate democrático, que no se pueden tener posiciones absolutistas sobre cómo es la relación que puede tener el ciudadano del común y el ciudadano político con la prensa. Hay una cosa que es innegable, señor presidente y señores senadores. Cada vez, cada vez, cada vez, senadora Carolina, que se va a abrir o se va a profundizar en el debate de Odebrecht y sobre posibles responsabilidades, hay un ataque directo a la honra de Gustavo Petro. En su momento, cuando fue senador de la República, recordarán ustedes, hace cuatro años y medio, cuando el senador Gustavo Petro, en aquel entonces, citó un debate de control político con Angélica Lozano, con el ex senador Robledo, se dio a conocer en esta plenaria, me acuerdo bien, ahí estaba sentado en aquel entonces el senador Petro, un video que iba a entender o quería hacer entender que Gustavo Petro estaba inmiscuido en actuaciones poco decorosas. La historia, la justicia y los ciudadanos le demostraron al país que creían, y creen ya no, que fue la principal víctima del entramado de corrupción de Odebrecht, no tenga ninguna sanción vigente para resarcir el daño que se le hizo. Entonces, señores de la FRIP y señores de Caracol, con toda tranquilidad, obviamente que el ciudadano del común piensa que cuando se saca una nota después de Odebrecht, es por decirlo menos y para no utilizar epítetos o adjetivos que puedan llegar a herir susceptibilidades, una distracción. Lo segundo, señor presidente, es que en cierta manera, se ha querido hacer creer al país que todos los que creímos en Gustavo Petro estábamos equivocados, que nada bueno podía salir de Gustavo Petro por ser él un exguerrillero. Yo voy a hablar a mutuo propio, ¿por qué defiendo y por qué he creído en Gustavo Petro? ¿Y por qué crecí admirando la carrera de Gustavo Petro? Como senador, denunció la parapolítica. Eso lo llevó al exilio y eso le ha generado y le generó enemigos de por vida. Como integrante del Polo Democrático Alternativo, fue quien denunció el cartel o el carrusel de la contratación. Como alcalde, mi padre lo acompañó en su primer año. Hizo todo por defender lo que él consideraba justo. Luchó en su momento contra el oligopolio y las basuras. Le bajó la tarifa a Transmilenio y eso le ocasionó que le embargaran su salario. Y acá, como senador, como lo dije, también denunció el caso de Odebrecht. Entonces, toda una trayectoria de Gustavo Petro me lleva a creer en su honestidad. Sobre el caso concreto, y hay que reconocer, y por eso hago, digamos, un esfuerzo en no utilizar adjetivos, que en cierta manera Caracol ha empezado a corregir lo que a mi modo de ver fue un actuar incorrecto. Ya el día de ayer se le permitió a uno de los directivos de la Colombia Humana hablar sobre el caso y explicar. Y creo que la opinión pública es importante que tenga claras varias cosas. Lo primero, cuando se habla de financiación, señores senadores y señores ciudadanos. Y al presidente Gustavo Petro lo que le están es cobrando también hoy a la vez, pues mientras lo injurian con noticias falsas, le están cobrando esas denuncias que él hizo cuando él era congresista, cuando él era senador. Hay muchos videos que lo confirman. Él denunció este caso de Odebrecht y advirtió lo que podía pasar. Y pasó, y está pasando. Y esto se lo están cobrando hoy estos grupos económicos poderosos que financian estos medios de comunicación tradicional. Entonces, por este motivo, es que andan desatados con toda, en contra del presidente Gustavo Petro, con una serie, una tras otra, noticia falsa, una serie de noticias falsas. Cada día sale una más grande como cortina de humo. Casualmente, justo por estos días donde apareció la gran noticia, el gran escándalo publicado por medios de Estados Unidos, donde anunciaban que el colombiano Hambriento Angulo estaba siendo sancionado con una millonaria multa porque está involucrado en un caso de corrupción que tiene que ver con Odebrecht. Entonces, vamos a ver qué más dice Inti Asprilla, que fue interrumpido allí en el Congreso de la República de Colombia por el que maneja el sonido y la imagen. Y allí, pues, Inti Asprilla aprovecha para decirle que al parecer no le gusta lo que está diciendo. Vamos a ver qué más dice Inti Asprilla y a continuación escucharemos también a Fabián Díaz Plata, que nos trae más claridad sobre este tema de Odebrecht y la multa millonaria de 80 millones de dólares que recibió o que mejor tuvo que pagar el señor Hambriento Angulo. No hay norma. Señor de cabina. Continúo, don Horacio. Como que a los señores de cabina no les gustó mi intervención. Señores de cabina, me regalan imágenes si son tan amables, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver. Lo primero, no hay norma en ordenamiento jurídico, ni es prácticamente posible que una campaña le impida a cualquier ciudadano del común que un día imprima unos pendones, imprima unos afiches y decida apoyar un candidato a título particular. Otra cosa es la responsabilidad que tiene una campaña política. La campaña política tiene el deber de tener la máxima diligencia posible en quienes dirigen lo que son las finanzas. La campaña de Gustavo Petro desde un comienzo dijo y emitió la directiva que toda la recepción de dinero se hacía a nivel central. Ahora, el caso de Casanare. Claro que se detectó un riesgo en Casanare, eso los sabemos quienes tenemos conocidos en la región. Tal es así que en Casanare en su momento no hubo una manifestación pública comparable a la que se hizo en otras partes del país. El presidente Gustavo Petro sí fue a Casanare. Ya han querido hacer ver, no, que Petro está mintiendo nada más falso. El presidente Gustavo Petro fue durante cuatro horas a Casanare a firmar un video para promover en campaña el agroturismo, el agroturismo y el ecoturismo, y además de eso la agricultura orgánica. Y había tanto recelo que el presidente Gustavo Petro, senador Angélica, para ir a Casanare fue donde una persona que usted y yo conocemos muy bien, a donde Jorge Prieto, que usted también conoce, señor presidente, exsenador del partido de Alianza Verde y exgobernador del Casanare. Por último, ha quedado absolutamente claro que estas personas que están presuntamente inmiscuidas en actividades ilícitas no tienen ni tuvieron ningún cargo de dirección ni de coordinación ni vocería. Así que, por último, decirle al señor presidente Gustavo Petro, sé que usted tiene toda la voluntad de avanzar en que al Estado colombiano se le responda como debe ser por el caso más duro de corrupción en la historia del país, que superó, por lo que sabemos hasta ahora, más de 23 millones de dólares. Muy bien, señor presidente. Vamos a escuchar a Fabián Díaz Plata, senador de la Alianza Verde. Gracias, presidente. Sarmiento Angulo tendrá que pagar 80 millones de dólares en Estados Unidos. 80 millones de dólares por prácticas corruptas en el extranjero. Prácticas corruptas en Colombia. 80 millones de dólares que no debería ser solamente un pago y una transacción. Tenía que ser y tiene que ser un pago realmente a la justicia y es carcelario. Porque lo que estamos hablando es que en Colombia se robaron mucho más, mucho más que esos 80 millones de dólares. Y es que en el caso de corrupción de Odebrecht, lo que hemos visto en nuestro país es impunidad. No puede seguir siendo esa la forma de actuar la justicia en nuestro país. ¿Cómo es posible que en otros países donde también estuvieron diferentes funcionarios, empresas, poderosos, inmiscuidos, en este caso de corrupción, estén bajo las rejas? Cuando en nuestro país sencillamente están libres y sencillamente pagan por no estar en la cárcel. Ese no puede ser el actuar de la justicia en nuestro país. Un caso de corrupción que si no es porque se termina destapando en otros países, en Colombia no hubiese pasado absolutamente nada. Qué curiosidad que Sarmiento Angulo y su grupo económico, quienes han sido los financiadores de diferentes campañas presidenciales, en cada una de esas campañas presidenciales amasan contratos y contratos incrementan y multiplican su fortuna. Que en este caso se haya descubierto nos pone a nosotros a pensar los diferentes contratos multimillonarios que se ha llevado este grupo económico si tendría algunas otras implicaciones. Es allí donde la justicia tiene que poner el ojo e investigar porque no pueden salirse con la suya, no pueden hacer una transacción de 80 millones de dólares devolviendo un poco de lo que se robaron al Estado colombiano para no pagar cárcel. No puede quedar impune los altos funcionarios, no pueden quedar impune los grandes poderosos en nuestro país y es por eso que solicitamos que se inicien investigaciones y que aquellos que sean culpables paguen realmente condena. Aquellos que han sido señalados que hoy están libres como Néstor Humberto Martínez, como el mismo Juan Manuel Santos y otros más deben tener en nuestro país una condena. Ya Zuluaga ha venido hablando acerca de los dineros que recibió y nos preguntamos qué pasa con Juan Manuel Santos, qué pasa con el expresidente. Todos y cada uno de ellos que han estado indiscutidos en estos casos de corrupción deben pagar. En Colombia no se pueden salir con la suya. No puede ser el mensaje que en nuestro país reine la impunidad y que el que haya cometido el delito debe pagar. Pero pagar con cárcel, no simplemente haciendo una transacción devolviendo un poco de lo que se han robado. Gracias, presidente. Bueno, ahí estábamos viendo al senador Fabián Díaz Plata de la Alianza Verde, senador de la República de Colombia en el Congreso y el senador Inti Asprilla, senador del 2022 al 2026, también de la Alianza Verde, presidente de la Comisión Quinta, Inti Asprilla, también había escrito lo siguiente, los titulares sobre Otebrecht desinformando con una solución cuando lo que hay es una sanción para el grupo Aval por parte de la justicia norteamericana, además de nuevas investigaciones por venir, deberían ser enmarcados como una oda al mal periodismo. Gustavo Petro publicó hoy lo siguiente, refiriéndose a noticias Paracol. Por fin, Caracol permitió después de la lanzada la falsa información y reproducida por todos los medios del grupo Santo Domingo, la versión de Colombia Humana sobre el Casanare. A la mentira se le responde con la verdad y pregunta, ¿puede en la política la verdad ser más poderosa que la mentira? Si la respuesta es sí, vamos a la democracia. Si es no, vamos al totalitarismo. Y publica una noticia de Paracol donde dice que Colombia Humana negó los señalamientos sobre supuestos vínculos de alias Sobrino con la campaña de Petro. Aseguró que personas cuestionadas quisieron infiltrar la campaña en Casanare y que a tiempo tomaron medidas para impedirlo. Esto lo hicieron ya después de haber publicado la desinformación que estaba en contra del presidente Gustavo Petro, una investigación hecha a medias que quedó incompleta porque no contrastaron más fuentes, tampoco consultaron la contraparte que tiene que ver con el pacto histórico con Colombia Humana e incluso con el presidente Gustavo Petro. Lo vinieron a hacer ya después de haber lanzado la desinformación. Les quedó faltando el complemento principal que apenas lo están publicando ahora y que ahora el presidente Gustavo Petro después de haber pedido una rectificación y una aclaración pues ellos lo que están haciendo es como tratando de aclarar pero como dicen por ahí no aclare más noticias porque oscurece pero entonces Gustavo Petro no se queda quieto no se queda callado porque eso es lo que pretenden estos medios de la desinformación tradicional aplacar al presidente Gustavo Petro y para que él no siga hablando más en redes sociales tal cual es lo que pretende la Fundación para la Libertad de Prensa tradicional la FLIP ha pretendido que el presidente Gustavo Petro no se defienda ante estas calumnias ante estas injurias y estas noticias falsas que han lanzado en los últimos días contra el presidente Gustavo Petro la FLIP ha sacado también un comunicado nuevamente porque siempre lo saca sobre lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la petición que ha realizado el presidente Gustavo Petro a noticias para COL y Gustavo Petro pues hoy ha publicado hoy 15 de agosto más noticias sobre Odebrecht dice acá Gustavo Petro en su cuenta oficial de redes sociales dice he ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo aval genera al Estado colombiano los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos si es necesario el proceso de Odebrecht aval y hallar los destinatarios de los sobornos dice acá el presidente Gustavo Petro a las 8 y 34 de la mañana del día de hoy martes 15 de agosto del 2023 y además también escribió otra crítica sobre la prensa dice que bonito la prensa de los grupos echando mentiras sobre el gobierno y después convocan marcha para protestar por sus propias mentiras te invito Clicky Dávila a convocar una marcha contra la corrupción y pregunta que tal marchar contra los sobornos de Odebrecht aval y cita un trino de Clicky Dávila la directora de la revista Semala que dice atentos así será la marcha de la mayoría el 16 de agosto contra el gobierno protestarán por escándalos que rodean al presidente Gustavo Petro refiriéndose a la última noticia a la desinformación publicada por Noticias Paracol Clicky Dávila aquí no menciona las dos noticias de las que estamos hablando en este momento que es la de Noticias Paracol y la del caso Odebrecht deberían pues entonces si van a protestar por la noticia que involucra al presidente Gustavo Petro pues también que protesten por la noticia que involucra al señor Hambriento Angulo que es esta incluso la noticia que ha avanzado en la investigación tanto así que recibió una millonaria sanción en los Estados Unidos porque los norteamericanos si llevaron a cabo esta investigación si realizaron esta investigación y concluyeron que este señor estaba incurriendo estaba llevando estaba realizando prácticas corruptas entonces aquí esto está más que confirmado más que comprobado y por lo tanto los colombianos deberíamos estar protestando en contra de este poderoso grupo económico pero el mundo al revés así es en Colombia hablando de la fundación para la libertad de prensa tradicional y medios de la desinformación en Colombia estamos hablando de la flip dice Gustavo Petro respondiéndole a lo que quiere la flip que es que el presidente Gustavo Petro no se defienda que no utilice redes sociales que no le responda a los medios de comunicación que no pida rectificación cuando lo estén calumniando le dice Gustavo Petro a la flip señores de la flip el presidente de la república como ciudadano de Colombia goza de derechos fundamentales igual que los demás ciudadanos y ciudadanas uno de ellos es el derecho al buen nombre la información de Paracol fue calumniosa quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resultó que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco negado por su propia esposa terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre pedí como la ley exige una rectificación y no quiso la cadena Paracol por tanto corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fue calumniada cada vez que sea calumniado no me callaré pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana me permite y está en todo su derecho como todo colombiano también tiene derecho a la libertad de expresión en redes sociales y por lo tanto también tiene derecho a defenderse como todo ser humano porque es un derecho humano tiene derecho a que no lo calumnie tiene derecho a defenderse ante la injuria y la calumnia en su contra acá dice la flip acusaciones de Petro contra Paracol deterioran el debate público sobre la financiación de la campaña o de su campaña dice acá también Human Rights Internacional Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en defensa del presidente Gustavo Petro hacemos un llamado a la imparcialidad y al respeto por los derechos fundamentales de los y las ciudadanas el señor Gustavo Petro aparte de ser el presidente de la República de Colombia es también un ciudadano protegido por el derecho internacional y la constitución política de Colombia citan el trino o el comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa Tradicional citan acá varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos citan el artículo 12 el artículo 7 el artículo 8 el artículo 10 el artículo 12 y en defensa del presidente Gustavo Petro y ante lo que publicó la Fundación para la Libertad de Prensa Tradicional la flip y ya para ir cerrando vamos viendo aquí lo que es tendencia en redes sociales número uno numeral caracol miente varios internautas la gran mayoría de esta red social llamada X en rechazo a este medio de la desinformación tradicional están escribiendo mensajes protestando en contra de todas las noticias falsas que este medio de comunicación tradicional ha venido publicando a través de los años incluso años atrás nuestros abuelos fueron engañados sabemos por lo que nos han contado que estos medios de la desinformación eran los que escogían y el presidente y ellos lo que ellos dijeran era lo que nuestros abuelos votaban en las urnas entonces esto no es nuevo ya ellos han perdido la credibilidad y por eso ahora ganó el presidente Gustavo Petro porque la población los ciudadanos en Colombia pues ya esta vez no le hicieron caso a estos medios de basura porque lo único que hablan es basura y solamente ahora los colombianos la gran mayoría de los colombianos inteligentes se están informando por medio de los medios alternativos que se pueden sintonizar a través de la internet bendita sea la internet que llegó a Colombia desafortunadamente no está llegando a todas las poblaciones por tal motivo todavía hay mucha gente muchos ciudadanos que están abandonados por el estado y que solamente les llega la mala señal de Paracol gratis allí a través de la televisión satelital terrestre de la TDT y de la radio que esa no necesita internet bueno acá por ejemplo vemos entonces numeral Caracol miente la gente cansada ya mamada de esta prensa desinformativa pues aquí es tendencia debido a estos mensajes en contra de Paracol y además también están protestando en contra de la FLIP la fundación para la libertad de prensa tradicional pues como les cuento debido a que ellos han pretendido el presidente Gustavo Petro se calle que no se defienda que no critique las noticias falsas que trague entero y que no escriba que no escriba nada en redes sociales pues el presidente Gustavo Petro entre más le digan cállese pues más como pudieron ver más habla y más se defiende y más se manifiesta en redes sociales y para el ejemplo un botón acá ya por ejemplo vamos a ver ya a continuación los titulares de la prensa tradicional de la prensa desinformativa que solamente acá en el resumen de noticias de Google noticias solamente hay una noticia de Odebrecht que salió hace dos horas que dice el tiempo Odebrecht fiscalía anuncia que hará 60 nuevas imputaciones por el escándalo y esto por una petición que hizo el presidente Gustavo Petro al fiscal general de la nación Francisco Barbosa pero aprovechan este titular para no hablar más de hambriento angulo a partir de ahora hablarán de las imputaciones de pronto que irá a realizar Francisco Barbosa que ojalá las haga para saber quién más está involucrado en este caso de corrupción en Colombia pero les iba a contar que no hay más noticias sobre Odebrecht solamente hablan de una ahí solamente están hablando de que Petro promueve ambiente intimidatorio contra medios que lo investigan solamente están hablando de la noticia de Paracol ahí está la FM en su titular dándole eco Infobae también El Espectador y Revista Semala El Heraldo que es de la misma Revista Semala solamente están hablando de eso no están hablando de la otra noticia que es más escandalosa aún porque ya está comprobado ya hay sancionados multados en Estados Unidos que deberían estar presos porque se les comprobó la relación con este caso de corrupción así que esto es una información también con opinión de quienes habla de Cristian Valencia en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro video a continuación gracias por darle me gusta por seguir la página en Facebook por suscribirse gratis aquí en YouTube y por compartir este video nos vemos en otro a continuación chao